en este vídeo te voy a mostrar cómo recibir mil 500 dólares de manera instantánea y cómo lo podrás hacer 100% en automático sin descargar ni instalar ni hacer ningún tipo de configuración si este método es extremadamente sencillo el cuando nuestra experiencia de algún conocimiento previo así que vamos rápidamente a mi pantalla y vamos a ir con el método este es el sitio que usaremos para la generación de ingresos y si se sus cuál es el nombre del sitio web en el sitio web es autofausit punto org eso es el nombre del sitio web ahora una vez que tú estés en ese sitio lo primero que haremos es escribirnos le das un clic acá y bueno si es muy sencillo el registro sólo vas a colocar aquí tu nombre de usuario correo electrónico contraseña confirmas la contraseña le das clic aquí en un check resuelves el captcha y le das clic aquí inscribirse y listo ya estarás registrado ahora una vez que se registra bien ya vas a generar los ingresos y si vamos a ganar bitcoin y tirón y si puede ganar también otras criptomonedas y recuerda que tu pago va a ser de manera instantánea sin manera instantánea va a ser tu pago bueno lo que vas a estar recibiendo y recuerda que no sólo va a ser servir con si no puedes sentir yo me tiró un clase y light o entre otras otras criptomonedas hay muchas criptomonedas que podemos generar con este nuevo método algo increíble como puedes ver aquí están las características asombrosos aquí hay algunas características es que el retiro es instantáneo como puede que se retira instantáneo y bueno aquí puedes ver también otras características ahora recuerda confirmar tu suscripción en tu correo electrónico muy importante que lo confirmes te va a llegar un correo como éste y simplemente le das clic en este enlace para confirmarlo una vez que tú le des clic a ese enlace para confirmar bien vas a ver en tu panel y listo en este panel vamos a generar los ingresos ahora bien como puede que estoy en el panel y le ha dado clic aquí en grifo en esta opción que dice grifo le vas a dar un clic y una vez que le des un clic que sale dos opciones reclama automático reclama manual le das clic en reclamo automático porque bueno vamos a ganar dinero automático puede ganar dinero también manualmente pero este vídeo consiste en automático así que le damos clic acá una vez le dé clic ahí va a sacar acá y bien aquí dice elige las monedas para iniciar la reclamación automática todas las monedas que se seleccionan se reclamarán en la misma pestaña ahora bien tú puedes ganar bitcoin y vas a seleccionar las criptomonedas que tú deseas ganar puedes seleccionar una dos tres cuatro incluso puedes seleccionar todas las criptomonedas bien simplemente seleccionas las criptomonedas que tú deseas ganar y una vez que tú la hayas seleccionado ahora recuerda que tu dinero se va a repartir entre todas las criptomonedas que cuando tú selecciones por ejemplo quieres que tú le dices no se vayan solo bitcoin solo marcas bitcoin si quieres que tú solo se vayan y tiros solo marcas y tiros ya debe depender de ti en este caso yo lo voy a dejar con bitcoin ya que es la criptomonedas principal bien cuando es hecho esto vas a expresarte un poco hacia abajo y te aparece esto cómo te gustaría recibir los pagos ahora bien vas a marcar aquí fauset pay ahora bien tienes esta otra opción pero no no lo vas a marcar simplemente marcas fauset pay te vas a marcar esta opción dice jesus que es fauset pay bien es una billetera si no tienes una cuenta créate aquí una cuenta en fauset pay quiere una cuenta ya que es una billetera donde vas aquí recibir tu dinero aquí vas a recibir tus pagos ahora bien muy importante que haces esta configuración para que puedas retirar tu dinero bueno para que recibas tus pagos en esta opción de retiro mira le vas a dar un clic en esta opción de retiro y va a sacar esa sección como puede que dice retiro bitcoin ptc no es placer un poco hacemos también como puede activar seleccionar procesador seleccionados fauset pay simplemente los seleccionados aquí colocan la cantidad y bueno aquí simplemente resuelves el captcha bueno aquí te aparece para resolver un captcha no soy un robot y listo de esa manera vas a retirar tu negocio sus y bueno a dónde me va a llegar ese dinero que estoy retirando bien ahora mismo te voy a enseñar cómo colocar tu cuenta de fauset pay porque recuerda que lo estamos haciendo con fauset pay con esta billetera tienes esta opción pero no vamos a utilizar esta otra opción ahora mismo estoy aquí en la sección de retirar y esto en la sección de ajustes porque pasiva la sección de ajustes en la sección retirar bien porque la sección de ajustes aquí podemos configurar nuestra billetera de fauset pay vas a colocar tu correo electrónico de fauset pay ya que por eso correo electrónico te van a enviar tu dinero no ya que es como paypal con el correo electrónico te pagan igual en fauset pay por correo electrónico te pagan así que simplemente colocas tu correo electrónico y uno se haya hecho con tu correo electrónico guarda los cambios y una vez guardas en los cambios visto ya configurarse tu billetera ahí vas a recibir tu dinero ahora vamos a seguir con esos pasos para ganar dinero automático bien aquí dice elige la frecuencia recuerda que marcas de fauset pay ya configurarse tu billetera te creas en tu cuenta una vez que tengas eso elige la frecuencia hay varias opciones para la frecuencia puedes elegir dos minutos cinco minutos diez minutos ahora que tú seleccionas diez minutos vas a dar un 2% más esto quiere decir que si aquí ganas 100 dólares en esta que ganas mil dólares aquí a sanar mil 20 dólares o sea hay poca diferencia pero bueno hay algo de diferencia no si deseas los ingresos más rápidos bueno tenerlos marcas dos minutos no ya depende de una vez que tú hayas marcado esa opción voy a expresar un poco más abajo y ahora vas a marcar aquí cuando te salen varias opciones y lo vas a dejar aquí en 4 x jesus porque lo voy a dejar en 4 x bien pero como es que dice aumento de pago puede potenciar el pago eligiendo uno de ellos por mucho que su mente el costo del token fc te aumentará bien ahora puedes elegir cuatro que es opción es la que más te van a pagar lo que vas a pasar un poco más de fs te veo así que puedo probar entre 1 y 4 pero si quieres generar la máxima cantidad de ingresos marca la opción que es 4 y una estructura y marcado esta opción la tira para ser tarefas estimadas bien y aquí dice que vas a recibir cada dos minutos vas a recibir dinero cada dos minutos cada dos minutos que pasen dinero dos minutos pero también tu dinero dinero y automáticamente y dieron automático por sólo dos minutos y recuerda que para que esto trabaje cada dos minutos generando ingresos necesitas 264 tokens fst para que le puedas dar clic aquí en reclamar y ganar dinero cada dos minutos ahora bien dice jesús y cómo obtenemos estos tokens fst de eso es muy sencillo no será casi situado y como poder aquí le das clic en fichas gratis y en fichas gratis le das clic en enlaces cortos en esta opción y va a ser acá pero como puedes mirar aquí simplemente lo de clic en visitar si tu web y me van a dar cuando me van a dar 90 fc ahora recuerda que lo puedo hacer con encuestas con varias opciones que tienes acá pero en este caso yo estoy dando clic en enlaces cortos ya que es una manera muy sencilla como poner aquí me dan un enlace simplemente le explica en visitar 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 y por visitar aquí me van a dar cuánto mirada 90 fc 250 fc 100 fc 95 fc y así lo puedes repetir 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 una y otra y otra vez y recuerda que eso es lo que tú no necesitas no simplemente eso necesitas y cada dos minutos vas a estar generando los ingresos para recuerda muy importante tener tu vientre de faucet pen ya que aquí tú vas a recibir tu dinero aquí es donde tú vas a cobrar y bueno incluso cuando cobres en esta vientre a tu dinero también lo pueden multiplicar como puedes ver tienes esta opción de multiplica tus bit con nosotros mil con los pueden multiplicar para que sea más dinero no aquí tienes otras opciones pero bueno sería sería otro tema recuerda que lo principal es que caiga aquí en tu pavos en la vida de faucet pen ya que estamos utilizando esta vida para para optimizar más sus ganancias y grandes mucho más dinero lo que vas a hacer es esto mira como puede que yo tengo enlaces de referencia ahora si se ajustó como tienes una referencia en la sección de remisión y vas a darle clic en copiarte en las referencias y se ajustó ahora en las referencias donde lo voy a compartir bien te voy a enseñar una manera muy buena cómo hacerlo de manera profesional utilizando este sitio web de hercules pero si ese sitio es muy bueno y aquí podemos anunciar un sitio web y mandarlo a miles y miles de personas 100% gratis y podemos hacer publicidad gratis así que es un muy buen sitio para generar ingresos y ahora bien como puede acasar mira aquí simplemente vas a colocar tu url y si se jesús que borrele bien vas a colocar la url justamente de afiliado justamente tu url acá simplemente lo vas a colocar tu url y bueno vas a enviar la publicidad como ves acá dice utilizar correo ordinario para enviar anuncios simplemente tu anuncio lo vas a enviar y dice jesús de anuncio cuántas personas le va a llegar bien tu anuncio le va a llegar aquí dice a mil personas y recuerda que esto es gratis esta herramienta es 100% gratis como ves gratis y le va a dar a mil personas todos los días todos los días a mil personas conseguir llegar a más personas tienes un plan google pero pero recuerda que no es necesario mira con mil personas vamos a hacer mira quiero que hagas esto de las mil personas de las mil personas que le va a llegar tu nace de referencia imagina que sólo 50 se toman en serio sólo 50 que sería el 5 por ciento mira vamos a explicarlo por 0.05 que sería el 5 por ciento que serán sólo 50 personas esas mil personas sólo 50 se toman en serio es que esas 50 personas generen poco vamos a poner que pongan 150 dólares cada poco vamos a ser conservadores y vamos a darle igual serían 7500 dólares que estarían generando todos los referidos ahora bien si dice jesús y yo cuánto voy a ganar de eso bien ahora mismo te voy a mostrar vas a dar el 20 por ciento de lo que van en tus afiliados y el 20 por ciento es lo que tú vas a dar entonces cuánto voy a ganar con hércules bien eso es lo que te vas a dar vamos a multiplicar 7500 vamos a multiplicarlo por el 20 por ciento tú estaría generando 1500 dólares por utilizar este sitio web de hércules por simplemente enviar tú en la set de referencia como poder es un método sencillo para generar ingresos por internet tienes en sí varias formas de generar incluso en ese sitio hay muchas muchas formas pero recuerda que es muy muy potente y no tienes límite de ingresos un límite de ganancias y vean hasta que este vídeo si te gustó te invito a visitar mi blog que es aviandadjesusblog.com y si dice jesús entonces tu blog mi blog lo encuentras en la descripción de este vídeo ya vienes este vídeo de youtube ya nos estamos viendo en el siguiente